En ese momento Loren lo era todo para mí, bueno, casi todo. Le daba un poco de pena cuando me contó que de niño le pegaban en casa. Esa tarde estábamos con mi hermano, Polo. Polo tenía muy pocos temas de conversación, pero cuando Loren estaba adelante eran todavía menos. O sea, estas son bolleras porque no han probado lo que es bueno, eh. Violeta no era la mejor amiga de mi hermana. Sí. Pues hablando de bollerilla, eh. Violeta estaba desnuda. Pásamela antes que vuelva, corre. Pero si ya la he pasado, tú tranquilo. Ya lo verás cuando se lo cuentan mis padres. Mira, mira, que huele. Yo os dejo aquí hablando de vuestras cosillas. A ver, no hay nada, no. Vamos a la casa. En casa no había nadie que viera lo que me quería decir. O más bien, cómo me lo quería decir. Violeta fue la que me ayudó a dejarlo y la fumar a la comida y la terapia. No hace falta estar loca para pedir ayuda, aunque a veces al pedirla te das cuenta de que lo que estabas viendo era una locura. Siempre hay una salida.